Maíz, todavía recién estamos arrancando algunos lotes acá en San Manuel. Alrededor de 8.700, 9.000 kilos en los primeros rindes. Después allá en la zona Ayacucho y Rauch, arrancaremos hoy, mañana. Sojas muy bien. Ahí en Ayacucho los promedios más o menos las de primera en 4.400 kilos los lotes nuestros. Y las de segunda están andando arriba de 2.800, 3.000, 3.500 algún lote puntual. Así que soja es una muy buena campaña. Tenemos algunos datos de soja en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde no superan los 1.000 kilos y si lo superan es ahí nomás, 1.200, 1.300, 1.400. Muy castigado por la sequía primero, después por la inundación, ¿no? Paradójicamente. Veo que en esta zona por ahí, si bien seguramente se han visto castigados también, pero no ha sido tanto. No, esta zona la verdad que este año casi que te diría que entre las lluvias, salvo en enero que hubo un parate de las lluvias y un golpe de calor, después fue un año excepcional. Incluso las heladas no heló en todo abril, eso permitió también los grandes rindes que vemos hoy en sojas de primera y de segunda.